Que onda guapas, que onda guapos de Roblox Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les vengo trayendo un video bastante padre, bastante genial Porque el dia de hoy les voy a enseñar a como Cambiar un promo code, osea A la hora de que yo les este trayendo promo codes Como canjearlo Y pues ademas les vengo trayendo un promo code Que muchos de ustedes no lo conocen Y se que la mayoria, la mejor ya lo conozca Asi que pues puede estar interesante Antes de todo queria mencionar al ganador De los 100 de Robux del video de hoy Les queria decir que si ustedes quieren ganar 100 de Robux Como esta persona, lo unico que tienen que hacer Chicos, es ese Roblox Ir a los 3 puntitos de aqui, seguirme En mi perfil de Roblox y Mandarme solicitud que voy a estar agregando personas Vamos a ir a mi grupo chicos para mandar Los 100 de Robux del video de hoy Y rapidamente les voy a decir Osea, no se les olvide meterse a mi grupo Chicos, este es mi grupo El cual se llama Android Fast Followers, unanse Para que pueda yo mandarles Robux Y pues nada, vamos a entrar aca y vamos a Mandarle Robux, como pueden ver ahorita yo en el grupo Tengo 2000 Robux Y aqui tengo 2600 Robux En Roblox Asi que para nada, vamos a mandarles Robux chicos Vamos a tomar un ganador del video de ayer Y pues nada, lo unico que les estoy pidiendo chicos Como les digo, en el video tienen que dejar su like Y suscribirse Y activar las notificaciones Son los requisitos que estoy pidiendo Asi que pues nada, es muy sencillo Asi que todos ahorita mismo Dejar su like Y vamos a tomar al ganador Vamos a empezar con el primero Que es el que tiene mas likes Ya saben, esfuércese Ah no, tiene mas likes Tiago Esfuércese tener muchos likes Pongan comentarios chidos Para que tengan muchos likes Porque regularmente El que tiene mas likes Es el que gana Asi que vamos a darle por aca Tiago Y pues nada, acaba de ganar 100 de Robux Felicidades Chicos, para canquear un codigo de Roblox Es muy sencillo Lo unico que tienes que hacer Es irte al URL de Roblox Y borrar todo esto Y poner Promocodes Asi como esta aqui Ya he entrado a esta pagina Por eso se que me carga Muy bien Y pues nada Como pueden ver Aqui Esto es lo que te va a parecer Como pueden ver Dice Como obtener Un promocode Un promocode Dice que los promocodes Los estan dando En los eventos Son cosas que Roblox Regala para todas Las personas que juegan Estos regularmente Chicos Dejan de funcionar A algun tiempo Por ejemplo Ponen un promocode Y le ponen que se expire En un dia Dos dias Tres dias Una semana Dos semanas Por eso que les digo Que es muy importante Que se suscriban al canal Para que esten pendientes De las proximas Actualizaciones De los promocodes Y por eso vamos a poner Un promocode Para que miren Como se canjea Y este es el promocode Que les vengo trayendo Ademas tambien Un item Que van a poder conseguir Gratis Osea van a poder conseguir Item gratis Nuevo Que muchos no se han dado cuenta Que esta Asi que pues nada Codigo en esta ocasión Es este Vamos a ponerlo por aca Se llama Tweet Roblox Como pueden ver Este es un codigo Que tiene mucho tiempo funcionando Te va a dar una mascota De Roblox Vamos a darle aqui en redeem Y como pueden ver Me lo acaba de dar Vamos a irnos a mi inventario Ahorita vamos a canjear otro Asi que pues va a estar interesante Este video Vamos a darle en inventario Y como pueden ver A ver No me lo A ver vamos a ir a avatar En avatar aca se va a ver Rápidamente Y vamos a esperar un momentito Tarda un rato en llegar chicos Asi que vamos a recargar la pagina Ok Y como pueden ver Ya llego Aqui esta El pajarito Este pajaro esta bastante chido Ples Porque es un pajaro azulito Es el pajaro de twitter Y pues este La verdad Tiene mucho tiempo funcionando Seguramente muchos ya lo han de conocer Pero No han de conocer El siguiente Pero ademas de conseguir Esta mascota chicos Si ustedes ahorita mismo Se van a catálogo Y le ponen Osea Entran aquí al catálogo Van a ver muchas cosas Van a decir Android Pero Esta todo cuesta Tanto Robux Si ustedes entran en el catálogo Le dan en buscar Y le dan en relevancia Y le dan en Menor a mayor precio Ahorita mismo Ahorita mismo esta Una nueva Gorra Como pueden ver Esta gorra esta bastante chida Es la gorra de visor Es una gorra roja Nueva La acaban de metir Como pueden ver Tiene apenas 8000 likes Y pues nada Si ustedes la quieren utilizar Chicos La verdad Esta super genial Solamente tienen que ir Obtenerla Vamos a darle que obtener Y pues ya que la obtengan Chicos Ya se la pueden poner Vamos a ponernola Y vamos a ver como se mira Mi personaje Con esa gorra Ahorita mismo me cambié de cuenta Es una cuenta de un amigo Que me la prestó Porque el no tenía Estos ítems Y como pueden ver Se mira bastante chido Ya podemos conseguir Dos ítems De un solo golpe Y pues les quería avisar Pues prácticamente También en este canal Estamos avisando Las cosas gratis Que están metiendo Roblox Como aprovecharlas Y pues nada Espero que les haya gustado Mucho este video En el próximo video Les voy a mostrar Más promo codes Los estarán viendo por aquí La verdad Están super épicos Así que todos ahorita mismo A suscribirse Y dejar su like chicos Que estamos trayendo Bastantes promo codes Como les digo Para la gente que no sepa Son cosas que regala Roblox Y pues nada Espero que les guste mucho Gracias por estar apoyando Tanto el canal Sin nada más que decir No olviden dejar su like Ahorita mismo En este video Para ganar 100 de Robux Así que todos ahorita mismo A dejar su like Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!